Con la presencia de la viceministra de Educación, hoy estuvo en Buenaventura una reunión importante del Consejo Superior de la Universidad del Pacífico. El objetivo es buscar la mediación para poder reducir el impacto que tiene actualmente la asamblea adelantada por grupos de docentes y estudiantes del Alma Mater. Tal como estaba previsto, el Consejo Superior de la Universidad del Pacífico sesionó en Buenaventura, con el ánimo de encontrar una solución a la parálisis que tiene más de 10 días bloqueado la sede administrativa y estudiantil del Alma Mater. Bueno, la primera conclusión es que deben comenzar nuevamente las clases en la Universidad del Pacífico. Queremos que la universidad esté abierta, que todos los estudiantes puedan ir a estudiar y que realmente se continúe el semestre. Para eso entonces, si mañana comienzan clases, hacemos una mesa, una mesa de trabajo en la que van a estar miembros del Consejo Superior, miembros de las directivas, estudiantes. El presidente del Consejo Superior señaló que los estudiantes deben levantar el bloqueo hoy y una vez levantado, se instalará con una mesa temática coordinada con tres representantes estudiantiles para iniciar un estudio de los principales problemas que registra la universidad. Y obviamente esta es una decisión que se basa en que se va a construir una agenda. Los estudiantes nos leyeron un pliego de peticiones bastante detallado que contempla aspectos de la gobernabilidad de la universidad, aspectos académicos, presupuestales, de bienestar universitario. Hemos esperado que sobre estos temas y con los temas de los profesores se pueda construir una mesa temática. Es un buen ejercicio que se hizo en el día de hoy. Creemos que con los planteamientos, con el llamado al entendimiento que hicimos, los actores, los órganos de la universidad, sus representantes, van a visualizar la mejor salida al problema que hoy presenta, a los problemas que hoy presenta la universidad. El alcalde de Buenaventura dijo que la problemática de la universidad del Pacífico se le debe buscar una salida que sea de beneficio tanto para los estudiantes como para los directivos de la misma. Terminada la reunión con presencia del Consejo de la Universidad de la Universidad del Pacífico, las partes involucradas manifestaron que están listas para la concertación, pero se debe tener en cuenta lo que piensan las bases. Para tal fin, una comisión de los estudiantes se fue hasta la sede administrativa de la universidad para informar qué pasó en la reunión y poder establecer si levantan o no la asamblea permanente para la instalación de las mesas de negociación. Mientras que la viceministra de Educación y el Consejo Superior de la Universidad del Pacífico buscaban una salida a la parálisis que afronta la institución por las protestas en los últimos días, desde las afueras de la sociedad portuaria, un grupo de estudiantes con arengas reclamaban sus derechos, además de insistir en la renuncia del rector. Una vez culminada la reunión, el representante de los estudiantes dijo que sólo hay una propuesta realizada por la ministra y el Consejo Superior para que se realice una mesa de trabajo con tres estudiantes, pero en últimas son todos los afectados que en asamblea informativa tomarán la decisión si se suspende o no el paro. Vamos a llevar las propuestas, aquí hay un grueso de estudiantes que estaban apoyando la reunión que acabamos de tener con el Consejo Superior, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer concretamente? Ahorita nos vamos a ir a reunir, vamos a bajar los informes de la reunión con el Consejo Superior, también a informarles de la sugerencia que ha hecho el Consejo Superior. Señor, oído comunidad, ¿cuál es la sugerencia del Consejo Superior? La sugerencia es de que se creen una mesa de trabajo y que se levante la asamblea permanente que los estudiantes definieron. El grupo de escuadrón móvil antidisturbios estuvo presente en el lugar para evitar cualquier alteración del orden público por parte de los estudiantes, pero la jornada transcurrió en normalidad. Plásticos y desechables Doña Mari, un completo surtido en bolsas plásticas, desechables y copor, plástico negro, baldes, gancho plástico y ferretería, palos para helado, chuzos, paletas, línea completa para el aseo. 10 años de servicio para los porteños, gracias a Dios y a la gente por confiar en nosotros. Estamos ubicados en la calle Primera, número 1003, calle Los Alemanes, Barrio Pueblo Nuevo, teléfono 2419413, celular 313-645-8893. Plásticos y desechables Doña Mari, 10 años de servicio para los porteños.